Buenas tardes, muy buenas tardes, hermano Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendecidos, listos aquí para hoy predicar la palabra de Dios. Claro que sí, pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Horacio Trujillo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, con su programa católico hasta la muerte. Adelante, hermano. Muy buenas tardes, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Nos da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes presente a través de las ondas jersianas, esperando llegar a cada uno de sus hogares. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de la carta de Santiago, mi querido hermano, hermana. Si usted tiene su Biblia, prepárese con su Biblia, porque hoy estaremos hablando de un tema interesante. En la carta de Santiago, en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante, vamos a leer hoy. Pero antes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Pedimos que derrames tu gracia santificante sobre cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría, el pleno conocimiento de tu intercede por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, para que un día podamos gozar con mi actitud eterna. Amén. 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 En el capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice así esta bendita palabra de Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario y alguno de ustedes le dice, ve en paz, calienta y come, pero no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así es también la fe. Si no tienes sobras, está realmente muerta. Palabra de Dios. ¿Alguno estará pensando en este momento de lo que acabo de decir? ¿Cómo que la fe puede estar muerta si la fe es en nuestro Dios, en Jesucristo? Luego dicen, luego dicen los hermanos separados, los de algunas sectas, solo la fe salva. Las obras son carne, las obras son muerte. Las obras no te pueden ayudar en nada. ¿Por qué? Porque solo la fe. Y entonces la epístola de Santiago les viene a tirar su doctrina falsa. Y desgraciadamente muchos católicos caen en esa trampa de pensar que porque creo en Dios, porque creo en Chuyito, porque yo sí creo en la Virgen de Guadalupe, yo sí creo en la Virgen de San Juan de los Lagos, yo sí creo en Dios. Espérame, 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 mi querido hermano, no te vayas con la finta. La Sagrada Escritura nos enseña y la Iglesia Católica nos enseña que la fe sin obra está muerta. ¿De qué sirve que creas en San Juditas si eres un malandro bien hecho? ¿De qué sirve que digas yo creo en la Virgen de Guadalupe y no dejas la jarra? Ya viene el miércoles de ceniza y entonces ¿qué? ¿Va a ir a tomar la ceniza porque piensa que es una vitamina que dura un año? ¿Se va a abstener en la cuaresma de no andar haciendo maldades y ya nomás termina la cuaresma y vuelve a las andadas? ¿Esa fe está muerta? Claro que tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe nos rescata, la fe nos da la confianza, pero la fe sin conversión no sirve de nada. La fe sin conversión es una fe muerta y entonces a lo mejor usted se está preparando para ir el miércoles de ceniza, que le pongan la ceniza y que le recuerden ya no como lo hacían antes, ¿eh? Polvo eres y en polvo te convertirás, sino arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, que debe de haber un arrepentimiento, conviértete de la palabra metanoía que significa cambio de ruta, cambio de mente, cambio de camino. Si es cierto, yo le creo a Dios, pongo mi fe en mi Señor Jesucristo, pongo la fe en el Señor y con Él, con toda la familia, la Virgen, los santos, los ángeles y todos los que están. Pero si no hay conversión, si no hay cambio de vida, tu fe es igual que la de... Dice Santiago, aquí dice Santiago, crees, también los demonios creen y tiemblan. Entonces su fe es como la de Satanás, porque el demonio también cree, pero no tiene conversión, no hay cambio de vida. Por lo tanto, la fe me es el primer paso. La fe en Dios es el primer escalón para subir la escalera al cielo, pero la escalera verdadera. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, no te confundas, porque luego, ¿eh? Le da vergüenza proclamar su fe con hechos. ¿Y cuántos, cuántos en la familia, en la familia, ¿eh? Les da vergüenza proclamar su fe de vivencia, o sea, de cambio de vida, pues. Ah, no, es mal hablado, ¿eh? Golpeador. O sea, para eso no tiene vergüenza, ¿eh? ¿No le da vergüenza decir grosería y media, andar de malandro y viendo puros TikToks donde son puras porquerías la mayoría, no todos? La gran mayoría en los TikToks hoy en día es una porquería, ¿eh? Ya se conoce a todos los que salen ahí. Y entonces, no le da vergüenza, pero no, no proclama, le da vergüenza presentar su fe con hechos. Eres creyente, entonces debes de demostrar que tu fe es auténtica. Oras con tus hijos, oras con tu esposo, oras con tu esposa, o te da vergüenza. O solamente eres creyente de, 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 de clóset. Eres creyente de clóset. Ya sal del clóset de, 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 de un verdadero creyente. No un creyente escondido que solamente cree cuando hay grandes fiestas, ¿eh? Ya viene la Semana Santa. Hoy ya viene la Semana Santa y la cuarema. Y entonces, y durante el año, ¿qué pasó durante el año? Su fe tiene que proclamarla, o sea, vivirla. No solamente con los de la familia, pero también con los parientes. ¡Ah! Que los parientes. Y ahí nomás se junta con el cuñado, se junta con el compadre. Y a puro decir groserías, obscenidades, algunos chistes malsanos. Hablar de aquí, de allá, ¿eh? Y entonces, eh, le, le da vergüenza proclamar su fe. Los demás no saben que es hijo de Dios por su manera de vivir. Por su manera de comportarse. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? No hombre, porque también hay viejas, muy las hijas del maíz, que mira, pobre viejo, lo traen, pero torcido, ¿eh? Lo traen del gogote al pobre rusco, ya no hombre, lo traen de la greña al pobre, ¿sí? Pero bien creyente. Hoy sí, bien creyente. Tienes que demostrar. Tengo que demostrar. Tenemos que demostrar con nuestros parientes, con nuestra familia, que nosotros somos hijos de Dios, que le hemos creído, que nuestra fe es auténtica y no mediocre. ¿Y qué tal con los amigos? ¿Tus amigos saben que eres creyente? ¿Que vas a la iglesia? ¿O ahí con los amigos hablas puras tonteras? ¿Que si ya traigo aquí a chencha la peluda? ¿Que si ya traigo por ahí un cuerito? ¿Que ya hoy ya tengo una vieja por acá y otra vieja por acá? No, y también hay mujeres que también les encanta que, ¡ay, que tengo yo! ¡Ay, qué vecino! Que ya no más que se va mi viejo y el sueño con Brad Pitt. Bueno, pues esas son fantasías. Pero nosotros demostramos nuestra fe es auténtica. Dice el apóstol, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? O sea, las obras son la consecuencia, los actos buenos, los actos sanos, los actos santos, la forma de vivir donde nos encontramos. Allí con los amigos, en el trabajo, ¿cómo se comporta? Es una rata bien hecha, se roban las cosas, es mecánico y se roban las pinzas, hasta la perica, ¿eh? Es mecánico, trabaja en la carnicería y se lleva un kilo de New York, ¿eh? Al cabo ni se dan cuenta, ¿eh? Unas tripitas, hay para hacerse unos taquitos de tripitas y es creyente, pero se roba la carne. Es creyente, pero se hace pato solo en el trabajo, nomás cuando lo ve el jefe anda en fría y lo demás, ¿eh? Como si nada. Y entonces, ¿cómo vamos a proclamar nuestra fe con los...? ¿Cómo les vamos a decir, oye, acércate a la iglesia? Oye, ¿tú no vas a la iglesia? ¡Pero eres un bien rata! ¿Vas a la iglesia? ¿Eres bien mal hablado? ¿Cómo está eso? No, es que Diosito nos perdona todo. ¡Claro que Dios nos perdona todo! Pero, oye, mi querido hermano, ¿no quieres vivir en el chiquero de los puercos y el domingo te salgas a darte una remojada y de vuelta otra vez al chiquero de los coches? ¡No! ¿Cómo voy a proclamar mi fe? Pues ya viene el tiempo, aunque no voy a hablar de esto hasta la semana que viene. Voy a hablar de la cuaresma. Pero como ya vamos a empezar, y el miércoles es miércoles de ceniza, entonces, acuérdense aquella anécdota que yo dije. Que hay algunos que el miércoles de ceniza van porque piensan que es una vitamina, que le ponen vitamina aquí en la frente. Y esa dura un año. Dura un año porque ya no vuelven hasta el otro año, ¿eh? Hay católicos, no solamente domingueros, añeros, ¿eh? ¡Añero! No de dinero, no. De año. Y entonces viene hasta el próximo año. Porque piensa que es una vitamina. Y entonces va por su vitamina. Pero como no se queda hasta el final, nomás le dan así de pasadita y no pega, ¿eh? No amarra. Y entonces, al otro año, faltando dos, tres semanas para el miércoles de ceniza, que es este 17. ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tú, tú qué? Es vitamina. ¿Vitamina? Se está muriendo y el pobre. Y yo, no tiene vitamina. Pero, ¿cuál vitamina? ¿De 12? ¿De hierro? ¡No! ¡Vitamina aquí! Y dicen, no hay. Hasta el miércoles de ceniza. Y ahí andan buscando. No, hasta van en el Suadmi, al Pulgas, van ahí al Sobrerruedas, en el hombre, a donde se, oiga, no tiene vitamina católica. Y dice, pero ¿qué es vitamina católica? Y el polvito negro, pues, ¿qué pone? No, dice, no hay, porque hasta miércoles de ceniza. No, hombre, hasta con los chinos, ya ve que los chinos suplican todo, y ya le llega y le dice el señor chino. No, no tiene por ahí polvito negro. ¿Polvito negro? ¿Qué polvito negro es? Es vitamina católica, polvito aquí. Dice, oh, no, 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 no. Soli, soli, no. Polvito negro no lo tenemos, no tenemos porque Vaticano, Vaticano dijo, copelas o cuello. No, 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 duplica, polvito negro, no. Soli. ¡Hombre, hasta el chapo le caían, eh! Ya ve que el chapo, no, hombre, antes de que lo metían al bote, y entonces le caían a don Chapo y dice, oiga, señor don Chapo, no sea malo, necesitamos polvito negro. Y decía, no tenemos polvito negro, pero tenemos polvito blanco. Para que aguante al miércoles de ceniza, porque ya falta una semana casi, ¿verdad? Siete, seis días, y ya viene el miércoles de ceniza. Y entonces piensa que es una vitamina y que no es, oye, es para recordarte que me tengo que convertir. O sea, que tiene que haber obras de misericordia, que tengo que yo demostrar día con día que mi fe es una fe auténtica. Fe auténtica, no una fe mediocre, no una fe cuando me conviene, no una fe cuando el agua la traigo hasta el cuello, como ando como rata en quemazón, que me quiero pelar porque me pela, porque me quema. No, hombre, no, esa no es la fe, ese es sentimentalismo, esa es conveniencia, ¿eh? Cuando siento y le digo a Diosito, Diosito, que no me agarre la vea, por favor. Ay, virgencita de Guadalupe, dijo la muchacha, que no salga embarazada. Dios cree mucho, ¿pa' qué se metió con el novio, con el vecino? No, ahora, ¿quiere que Dios sea un alcahuete? Ese no es ninguna fe, no. Hasta los políticos, son políticos y dicen que son católicos, ¿eh? Como el presidente Biden, que dice que es católico y que aprueba el aborto y que todo ese tipo de cosas, es católico, ¿de dónde? No vengas con ese cuento. ¿Eh? Que creo en Dios, qué bueno, qué bueno que creas en Dios, demonio también cree en Dios y vive endemoniado, ¿eh? Vive endemoniado y su lugar, su chante, su home, es el infierno, mi querido hermano. Entonces, vive tu fe como te dé tu regalada gana, que te van a estar esperando con un caso chicharronero estilo carnitas Michoacán con aceite gratis y sin colesterol, por si tienes diabetes, pa' que se cueza bien el canalla. Y entonces, como su fe es una fe quebradiza, es una fe no auténtica, pues donde quiera va a doblar las manos, donde quiera se va a acoplar, dependiendo el público que tenga, es como se va a comportar, ¿eh? Dependiendo si le conviene y quiere agarrar una chamaca y trae su cruz, hasta se la esconde. No, hombre, mira, hasta el rosario nos meten por dentro, pa' que no vea, y entonces no habla de otra cosa más que querer, ¿eh? Y entonces, dependiendo el público. Y aquí voy a decir algo, que lo tengo que decir. Yo insto a todos los sacerdotes a que usen camisa clerical, alzacuello, sotana, o que anden de negro con su alzacuello. Qué hermosos se ven los sacerdotes así, porque están proclamando su fe. O sea, no trae alzacuello, no trae sotana, no trae nada, no sabemos ni quién le dará vergüenza. ¿Le dará vergüenza proclamar su fe en público al sacerdote? No se imagina la bendición cuando un sacerdote trae su alzacuello, su pantalón, su camisa negra o blanca, no importa, o azul, o trae sotana. No te imaginas la bendición que es para muchas personas, porque se pueden acercar, pueden pedirte una bendición. De lo contrario, no sabemos que si se metió con chencha la peluda por ahí. No sabemos a dónde anda. ¿Será que a algunos les da vergüenza? Es cierto que en el tiempo de las persecuciones se quitaron para que no los identificaran, pero ya no estamos en ese tiempo. Así que yo insto a los sacerdotes, desde los diáconos, los sacerdotes, que traigan su indumentaria sagrada para que la gente encuentre paz y tranquilidad en una bendición, en una confesión o en algo. ¿O será que nomás trabajan de dos a una, de doce a una, los sábados? ¿Es un jale o es un ministerio? Así que yo insto a que no les dé pena ni vergüenza traer su indumentaria santa. ¿Para qué? Para que sean causa de bendición, mi querido hermano sacerdote, diácono, obispo. Qué hermoso verlos con esa indumentaria sagrada, porque son apartados para el Señor y la gente lo debe de conocer y de saber, ¿verdad? Y entonces, de ahí la necesidad que yo hoy en este tema insto. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana, oye lo que está diciendo el apóstol Santiago. Por eso, los anabaptistas, que fueron los seguidores de Lutero, ellos querían quitar la carta de Santiago, porque les mataba su falsa doctrina, alegando que las obras no sirven de nada, y que tú con que creas y sigas vendiendo mota. Tú con que creas y sigas en el prostíbulo. Tú con que creas y sigas robando. Tú con que creas y sigues en la pandilla. No te engañes, porque a Dios nadie lo engaña. Y dice la Escritura, Dios no le dio a nadie permiso para pecar. ¿Quieres vivir como te da tu regalada gana? ¡Échale ganas! ¡Aparta tu lugar en la eternidad! ¡Órale! Pero la decisión es tuya, mi querido hermano, hermana. Para que no te engañes. Para que en este tiempo que nos vamos a preparar, sea un tiempo maravilloso. Un tiempo de preparación para la semana mayor. Y así poder nosotros experimentar su gloria ya desde ahora. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Porque el Señor quiere bendecir tu casa. Quiere bendecir tu negocio. Quiere bendecir tu familia. Y entonces, que no te dé vergüenza. Mira, nosotros tenemos este. Se llaman las bendiciones para los alimentos. Empieza con algo sencillo. Mire, mi hijo. Mire, a ver, saque una cartita. Le dice a su... Esto es para la hora de la comida. Para que no coman como burros. Perdón por el burro. ¿Qué es el burro, verdad? Uno que a veces es malagradecido con el Señor. Entonces, usted le dice a su esposa, su esposo, sus hijos. A partir de ahora, vamos a orar. En los alimentos. La iglesia católica dice que lo menos tres veces por semana. Toda la familia en su oración. Y dice, fíjese, esa cartita dice. Jesús le dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente. Porque ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Marcos 6, 31. Gracias, Señor, por darnos el tiempo para compartir el pan. Y la amistad bendice nuestro trabajo de hoy. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La pasa para atrás. Y en la comida o en la cena, cuando se juntan, saca otra de enfrente. Todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya están bebidos bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Juan 2, 10. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo que ha venido a alegrar nuestra convivencia para superar nuestra fragilidad humana. Gracias por compartir nuestra mesa. Amén. Y la pones para atrás. Y así cada día usted empieza. ¿Eh? Usted empieza. Oye, hermano, que no tengo yo de esos. Hábleme. Y le decimos cómo obtener. Y ayudas a la evangelización. Ayudas a la evangelización. Es con repujado. Tenemos de diferentes. Y de esta manera usted empieza. O compra su Biblia. Compre su Biblia. Y la lees con tus hijos. Para que vayas practicando. Y conociendo la bendita palabra de Dios. Y así al ir escuchando la palabra. Orando con tu familia. Te vas a ir acostumbrando. Porque dice también la enseñanza. Cámbiale el nombre al pecado. Y te acostumbras a vivir en él. Qué cosa tan más mala. La fe se vive. O no es fe. Te está queriendo engañar. Te has querido engañar. Pensando que estás viviendo una fe. Cuando esa fe está más muerta que cadáver. No se engañe mi querido hermano. Mi querida hermana. La fe se vive. O no se vive. O diga. Estoy en proceso. Me hace falta ayuda. Y entonces si te hace falta ayuda. Entonces tú llamas a la radio católica. Y le dicen. ¿Dónde hay estudio bíblico? O preguntas en tu parroquia. ¿Dónde hay estudio bíblico? Porque yo quiero aprender de mi fe. ¿Dónde hay enseñanza doctrinal? ¿Dónde se estudia el catecismo? Porque yo quiero aprender y enseñarle a mi familia. Enseñarle a mis parientes. Que nunca más me vuelva a dar vergüenza. Que todo el mundo sepa que soy hijo de Dios. Hija de Dios. Y que nunca me voy a avergonzar. Que le voy a enseñar a mis hijos. La fe que yo tengo. Para que ellos se lo transmitan a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Pero si tú no les enseñas. Si tú te duermes como el perro en la noche. Si no le das gracias a Dios. Si no te juntas con tu familia. ¿Cuál va a ser la herencia? Una herencia de muerte. Una herencia. Que lo único que vas a hacer es que tus hijos. Tarde que temprano. No terminen en pasos equivocados. Entonces no dirás. Nadie me lo dijo. Porque el día que estés en la presencia de Dios. El Señor te va a recordar este jueves. Y te va a decir. ¿Te acuerdas? Pero yo no sabía. Yo pensaba que nomás era creer en Dios. Y ya. No, 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 no. ¿Te acuerdas aquel jueves cuando escuchaste aquel predicador guapo y hermoso? O sea, yo tenía la razón. Yo lo mandé para que te dijera. Ya lo había dicho con el padre Abraham. Allá tienen a los profetas y la ley. Porque no puede ir, no puede ir Lázaro a decirles que cambien. Para eso tienen acá a los sacerdotes, predicadores, diáconos. Para eso está la palabra, la doctrina, para aprenderla. Cuando tú la prendes, mi querido hermano, tú quieres vivir como a Dios le agrada. Dijo el Señor, quieres ser mis amigos. Hagan lo que yo les diga. Quiere decir que el Señor tiene toda la razón. Yo quiero que me acompañes en este momento. Vamos a terminar en esta oración. Bendito y alabado seas. Que el Señor derrame su gracia santificante. Que su poder alcance de generación en generación. Que la gloria de Dios se derrame en abundancia. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito sea tu santo nombre. No quiero ser un católico muerto. No quiero ser un católico cristiano difunto. No quiero andar como muerto viviente de la vida, Señor. Si no quiero poner en práctica tu bendita palabra. Palabra que dé vida. Palabra que nos resucite. Palabra que nos levante, que nos aliente. Porque yo quiero vivir conforme a tu deseo, mi Señor Jesucristo. María Santísima. Pide por cada uno de estos hijos descarriados. Para que no nos descarriemos. Para que no nos vayamos por camino equivocado. Para que no creamos solo. Y no vivamos conforme al deseo de nuestro Dios. Entrégale tu corazón en este momento al Señor. Y dile, yo necesito que tú entres a mi corazón. Yo necesito que tú entres a mi alma. Yo te la quiero entregar en este momento. Quiero empezar a vivir como un hijo de Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas por siempre. ¿Quién como tú, mi Señor Jesucristo? Danos la gracia santificante para poder día con día vivir el evangelio. No importa que estemos en casa, en el trabajo, con los amigos, en la iglesia, en la política, en el mundo. No importa que seas ama de casa, sacerdote, diácono, licenciado, abogado, soldado. Si tú eres creyente, debes de testificar y vivir la vida del evangelio. Gracias, Señor, porque nos amas tanto con amor eterno. Amén. 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 Este domingo 14 voy a estar en la misión de San Gabriel, por si usted anda por ahí cerca. Misión de San Gabriel. Desde la una de la tarde vamos a estar en misa y después va a venir una predicación en el nombre del Señor. Allí en la misión de San Gabriel, en San Gabriel, cerca del monte Valgo y Par y todo eso. Que Dios me los bendiga y estamos la próxima semana primeramente que ya entramos el próximo jueves, ya entramos en cuaresma. El tema será de eso. Hermanita. Muchas gracias, hermano Horacio. Pues lo vemos primeramente Dios el próximo jueves a la misma hora que lo esperamos. Y pues saludos allá hasta Tijuana, Baja California. Bendiciones. Dios me los bendiga. Amén. Dios me los bendiga. Gracias.